Y esta mañana los moradores del Batey en Palabé, Mano Guayabo, salieron a las calles a protestar. Miren ahí el humo, esto es la quema de neumáticos en la misma vía de tránsito a consecuencia de la falta de agua potable, según nos informan. Escuchen. Mujeres indican que ha sido un problema de siempre, por lo que a diario se ven en la obligación de tener que comprar camiones de agua. Y cada tanque les cuesta unos 50 a 60 pesos. Escuchen esto, esta información nos la envían porque aseguran estar cansados de esta problemática y por eso tomaron la decisión de salir a las calles a protestar.